El Evangelio de Santidad Con el amor de Padre que cubre todo el mundo El amor infinito de Padre es el Evangelio de Santidad Que nos transforma y que nos salva con la palabra y poder del Padre No tiene final, no tiene final Tenemos la salvación por amor de Padre Poder del Padre y la Santidad Poder de recreación sin vida Poder del Padre y la Santidad El Poder Infinito del Pastor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!